Cuéntame que es lo que te pasa Creo que ya voy a dejar a luz Busco una camilla Enfermera Ay no me digas pero tu lo que eres un fenómeno Como de que un hombre me harás atrevo Déjame buscar a la doctora Para que se ríe de esto también Enfermera Pero que pasa pasando? Que le pasa señor? Doctora, ya voy a dar a luz Pero venga para ayudarle, venga No, no No se puede parar No, necesito una camilla Creo que voy a romper fuentes Ok, ok, espérame ahí, voy a buscar a un medico A ver que me ayude Mira doctora, este es el espectaculo Ya viene la camilla Y la camilla Que camilla? Usted tiene seguro? Es que yo voy, ya rompí, no Y ni dinero tampoco En serio? No se le puede poner la mano No se puede buscar nada Porque esto es un espectaculo hermano Vamos a llamar al circo para hacernos famosas Pero hay que hacer un videito que tú dices Ustedes tienen la obligación de ayudarme No hay que hacer un pedito Porque esto hay que es En serio En serio Ay dios mio Que show Un videito ahí para las redes sociales Fierta de whisky En serio Ustedes tienen la obligación de ayudarme Ustedes tienen la obligación de ayudarme Como la obligación? Donde dice eso? Que obligación? Quien me paga mis gastos? Y todas mis cosas? Aunque no tenga dinero Si no hay dinero No te pondré la mano y llamaré a nadie Porque esto es un fenomeno Algo increíble Un hombre así no Por favor No Pero porque no le estaba ofreciendo ayuda al paciente Pero ayuda de que? De que tu me estas hablando? Ustedes saben como esta llegando ese paciente en mal estado Pero ese Ese joven lo que tiene es un fenomeno Dios mio yo no puedo creerlo Ustedes no estudiaron fue ninguna de las dos Y que ella no seas tan boba Tu no estas viendo aquí lo que esta pasando Dios mio no seas boba Y que eso nos enseña a nosotras Que debemos de atenderlo Pase lo que pase No importa género, nacionalidad No importa nada de eso Debemos ofrecerles la ayuda Porque para eso estudiamos Si en serio Aquí la que manda soy yo Y a ese paciente nadie me le pone la mano Ok? Ya cállate Miquel Ya total tu ni siquiera estudiaste en la misma universidad que yo Osea No importa que yo no haya estudiado en una universidad prestigiosa Como estudiaron ambas de ustedes Pero tengo mas educación que ambas juntas Eso lo estoy viendo ahora Bueno, bueno Cálmense ustedes dos Aquí la que ese soy yo La jefa, la doctora Y ese paciente nadie me le pone la mano Ok? Porque es un fenomeno y nadie se le va a poner la mano Punto Exactamente eso mismo quería escuchar Entonces Es cierto Que aquí se hacen malas prácticas Que no se atienden los pacientes como se debe Y quien es usted Como que quien soy yo Yo soy el hijo y heredero de todo esto aquí como usted ve Mi padre es Roberto Montoya Y lo vamos a hacer mas fácil Y ahora mi pregunta es mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta Como usted me prueba tu teido de Carlos Montoya Ok, muy fácil Yo le diré dos cosas Y son fáciles y sencillas Tiene dos opciones O sale de aquí por las buenas O la segunda sería que yo acuda a la policía Y le muestre las pruebas y más prácticas que tengo de ustedes dos Y así puedan, no sé, caer presa si quieren No, 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 quédense Se pueden quedar si quieren Tengo que agradecerle mucho por su excelente trabajo He notado que aunque haya venido de una universidad de pocos recursos Usted tiene la habilidad y el carácter para ser una buena doctora Muchas gracias Por tal, como usted me ha demostrado ser lo que busco, no como esas dos Le asignaré el puesto a directora de este hospital Ay, muchísimas gracias de verdad No, no hay problema, usted se lo ha ganado Yo simplemente estaba haciendo mi trabajo, pero muchas gracias Eso es lo que busco Tranquila